¡Ey! ¡Ey! ¡Ándale! ¡Y para ti, caro de Galáxicos! ¡Vámonos! Allá sale el sol, la mente es tu rata mía Otro amanecer, te hecha a usar la vida mía Sin poder tener tu piel y tus ojos negros Y tener tus besos y tu pelo sobre el pecho Vida mía, vidita mía Sin poder tener tus besos y tu pelo sobre el pecho Vida mía, vidita mía ¡Vámonos! ¡Ay, primavera, si no pasó! ¡Tocores, buena, no son de amor! ¡Tiene la lluvia con su costa y con recuerdos! ¡Vámonos! ¡Ay, primavera, si no pasó! ¡Tocores, buena, no son de amor! ¡Tiene la lluvia con su costa y con recuerdos! ¡Y las puertas, arriba, las puertas! ¡Fuertas! ¡Vámonos! 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 Salve el sol y aliento sus cosas buenas, pronto que mi ser quisiera olvidar las penas, pero el cielo cruz que mi gola deja mi vida, siempre es importante y anorarte todo el día, vida mía, mi linda mía. Para recordarte y anorarte todo el día, vida mía, mi linda mía, si los brazos son las penas, vengan, 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 vengan. Tus flores buenas no son de amor, viene la lluvia con su bondad y tu recuerdo.